Es la vida Sueño fugaz, sin embargo para otros Una eternidad, siempre es el más fuerte el que impone su verdad Y siempre el más terrible el que tiene que callar Cachar y no levantar la voz Me pregunto lo que habré más tarde y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuestas para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? No sé lo que puede encontrarme al final En el teatro de la vida yo quiero saber ¿Dónde está mi sitio y cuál es mi papel? Todo cambia, todo gira a mi alrededor En un mundo extraño que han perdido el corazón Yo que confundido estoy Me pregunto lo que habré más tarde y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuestas para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que puede encontrarme al final Oh, 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 oh Ahí, ahí, ahí Y letra Y letra Me pregunto lo que habrá más tarde Y me empiezo en la oscuridad Porque no tengo respuestas para contestar ¿Hacia dónde te voy a dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que van a encontrarme al final Baila los Rey Sánchez ¡Ay! 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 ¡Ay!